La verdad es que va a ir a inflación, pero porque estas medidas al generar incertidumbre sobre el futuro de la Argentina y sobre el futuro del CEPO, parece encaminado a llevarnos a una crisis este CEPO, lo que hacen lamentablemente es hacer bajar la demanda de pesos. Cuando ya tenemos un problema, porque el Banco Central no deja de hacer funcionar la maquinita que emite pesos, a más no poder, y con eso, como hay más oferta de lo que la gente quiere, el peso pierde valor. A eso le sumamos que ahora la gente cada vez quiere tener menos peso, la caída, el poder adquisitivo de nuestra moneda es fenomenal. Y en donde primero se refleja la variación de cualquier moneda justamente en los tipos de cambio libres. Acá son los paralelos, ¿no? Entonces esta suba de los tipos de cambio paralelos, en gran parte están mostrando esta caída del valor del peso. Ahora, la realidad es que después vos vas a ir al supermercado con esos pesos depreciados, a querer comprar algo, y el señor te va a decir, mire, eso que se quiere llevar vale lo mismo que antes, y esos pesos que me quieren dar valen mucho menos, deme más pesos, y después va a ir el gasista a arreglarte el calefón y te va a decir, mire, mi trabajo vale lo mismo que antes. Y esos pesos que usted me quiere dar valen mucho menos, deme más pesos, y ahí lo vamos a ver reflejado lamentablemente a toda esta pérdida de poder adquisitivo que se está generando en el valor de nuestra moneda, en lo que llamamos inflación, ¿no? ¡Gracias!